Oiga familia, pues checa el dato, seguimos cocinando la salud, pero con una invitada de lujo. Lucero, qué gusto saludarte. Ay, qué gusto estar aquí, qué gusto. Mucho gusto, Lucero, a sus órdenes. Oye, Lucero, pues tú eres toda una tradición, ya un ícono aquí en la ciudad. Muchas gracias. Porque cada que llega Moroleón a Cintermex, ahora sí que nos quedamos, pero más que fascinados. Porque nos traes tu corazón ante todo. Y sobre todo un respeto muy grande. Fíjate que para esta hermosa tierra, para nosotros un gran compromiso, un orgullo al poder trabajar. No es un trabajo, es un deleite. Pues sí. El venir aquí a Monterrey, al norte del país, con Moroleón en Cintermex. Oye, y después de que dicen todas estas recetas deliciosas que tú siempre tienes para nosotras. Porque déjame decirte que en Moroleón también siempre te vemos, Geronimo. Sí, yo lo sé. Sí, claro que sí. Mucha gente de allá. Sí, claro. Ustedes, pero mucha gente. De Uriangato, de Yuriria, sí, también de Cuixeo, de Moroleón. Que tú sabes que, bueno, pues venimos aquí con mucho gusto.